Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural. En ese sentido, estamos conectados con Graciela Brasesco para charlar sobre diseño web y otras. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, gracias otra vez por estar. Genial. Bueno, muy contento de verte, de poder volver a charlar. Contanos, entonces, diseño web y otras cosas. Bueno, sí, sí. La verdad es que quiero que más o menos toda la gente pueda entender un poquito qué es lo que es diseño web y otras capacitaciones que les cuento de robótica, capacitaciones para adultos mayores. La verdad es que fue en el entorno de la pandemia, el año pasado, sinceramente, estamos muy contentos con los resultados que tuvimos, con todas las capacitaciones. En el caso de adultos mayores, poder acercarles una herramienta que fue sumamente importante, porque además de estar en sus casas sin poder tener la posibilidad, como lo hacían, de acudir presencialmente al Centro Rojas, la verdad es que hemos logrado el objetivo, lo hemos superado y justamente en función de eso vamos por más. Entonces, bueno, como siempre, ofreciendo desde el Rojas para ellos todo lo que es el uso de telefonía celular, y como la verdad es que se enganchan tanto y van haciendo un aprendizaje cada día más lindo, y ellos se van también entusiasmando más, entonces les damos otros módulos que tienen que ver con el uso del teléfono, pero ya desde un ámbito más como uso de computación, como una computadora, porque aprenden a usar el drive, para que puedan almacenar sus archivos, aprenden hasta a escribir con la aplicación de doc también, bueno, entre esas, y así, según como venga planteado, damos, en el caso del año pasado, cambiamos un poquito los contenidos porque no se podía salir, y antes dábamos, por ejemplo, Google Maps, y al no poder salir, optamos por otras aplicaciones, como por ejemplo, cómo descargar Netflix desde el celular, y bueno, cosas así. Entonces, siempre la verdad es que lo vamos adaptando también a las necesidades del momento, y van queriendo ellos aprender cada día más cosas. Eso la verdad que nos complace un montón. Genial. Buenísimo. ¿Me hablabas también, por ejemplo, de robótica para niños? Sí. En cuestión de robótica, bueno, como siempre también, que hemos tenido alumnos chiquititos, grandecitos, adolescentes, de 8 a 11 años, y incorporamos también de 12 a 16, y la verdad es que también chicos de todo el país, cursando los días, por ejemplo, un día en la semana, con el concepto de talleres, pero usando toda una plataforma virtual, porque era aprender a usar un robot con un simulador, porque no los podíamos enseñar con un robot en vivo. Entonces, era el mismo concepto, ellos armaban su robot y demás, pero desde la virtualidad. El aprendizaje en cuestión de programación se cumplía igual, porque era lo mismo, los conceptos de entender qué es la programación desde chiquitos, pero con actividades cotidianas, desde juegos. Y la verdad es que así es la forma que consideramos nosotros que hay que incorporándoles a los chicos esta herramienta, que justamente, después abordamos al otro, que es las capacitaciones de programación ya para adultos, diseño de páginas web, que es el que me preguntaste al principio, que hoy en día, no es el... Y quiero aclararlo porque es importante, cuando hablamos de diseño de páginas web, estamos hablando de también comprender la programación, que en verdad van incluyendo como varios módulos. ¿Qué es el primer módulo? Que son los conceptos básicos de programación, después HTML, yo digo los nombres porque aquellos que están interesados y que están un poquito involucrados y que están con ganas de aprender, lo saben. No es HTML, CSS, Javascript. ¿Por qué quiero hacer mención a esto? Porque desde el Rojas estamos abriendo una beta fuerte para todo lo que es la programación de lo que hoy en día se necesita mucho, que es lo que se llama en algún anuncio de una solicitud laboral, dicen programador full stack. ¿Pero qué es programador full stack? Y el programador full stack es un programador que sabe muchas herramientas y que esas herramientas son el conjunto de esos programas que nosotros acercamos desde el Rojas, un módulo por mes, con prácticas, con la posibilidad de acercarlos también a una amplia salida laboral que hoy en día se está como necesitando mucho ese tipo de capacitaciones. Y bueno, entonces sabemos que en el Rojas este tipo de capacitaciones somos novatos, si se quiere, porque empezamos el año pasado, pero como resultamos hemos tenido el año pasado muchas inscripciones, alumnos como muy contentos, incorporados ya laboralmente porque nos cuentan, y bueno, la idea es que este año otra vez repetimos la historia, son todos virtuales, obviamente, y con una carga semanal en cualquier concepto de las capacitaciones de una clase virtual, pero con un seguimiento pedagógico constante a través de la plataforma, del campus, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Seguramente, sin duda. Bueno, además es sumamente interesante todo esto que estabas contándonos. Para quienes quieran averiguar un poquito más o tener más detalles, tienen que ingresar en www.rojas.ua.a La página del Rojas, www.rojas.ua.a Ahí van a tener todo detallado, fechas, cómo se inscriben y demás. Incluso, incluso toda aquella persona que tiene alguna duda sobre el tema justamente de la programación, que a veces es tan amplio, la verdad que todo el equipo estamos como para sacar cualquier duda antes de inscribirse, para que vean el alcance que van a tener con esta capacitación. Buenísimo. Bueno, Graciela, yo te agradezco la posibilidad de volver a charlar con Boya, nos estaremos cruzando de vuelta seguramente. Y bueno, nada, muy bien, gracias por haber estado. Bueno, gracias otra vez a usted. Chau. Hasta luego.